El personaje que lleva, ¿vale?, al insecto, a la planta o a la flor, para hortalizas. Venga, érase una vez una agricultora que tenía un huerto muy grande, en él plantaba todo tipo de hortalizas, patatas, cebollas, calabacines, tomates y lechugas. Algunas de ellas las recogía para comer en casa con su familia y otras las vendía en el mercado. Pero últimamente esta agricultora estaba muy preocupada, porque cada vez que iba del huerto o a recoger la verdura que ya estaba madura veía a diferentes insectos caminando por las hojas de sus plantas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué son estos bichitos? ¿Quién ha hecho estos agujeros en las hojas de mis plantas? ¿Es que ha venido una plaga de insectos a mi huerto? Primero empezó a preocuparse por las lechugas, pues pensaba, como vengan los caracoles, las babosas y las orugas, a mi huerta se van a comer todas mis lechugas y se van a dejar sin ninguna. ¿Y cómo me haré yo las ensaladas? ¿Y qué lechugas llevaré al mercado para vender? Voy a tener que poner un poco de veneno en las lechugas para que los caracoles que se acerquen a comérselas se mueran y no me dejen sin lechugas. Así que puso veneno en las lechugas y a la semana siguiente se estaba de nuevo otra vez preocupada. Esta vez era por los tomates. Y pensaba, como vengan los pulgones, los pulgones y las cochinillas, y empiecen a poner huevos y nazcan más pulgones y más cochinillas, las tomateras se van a llenar de miles de pulgones y cochinillas y se me van a morir. Porque estos insectos estropean las tomateras y otras muchas plantas. Y como vengan, voy a tener que poner un poco de veneno para los tomates. Y así lo he hecho. Pero a la semana siguiente la agricultora se guía otra vez preocupada. Ahora era el turno de la patata. Por lo visto hay un gusano que se llama el gusano de la patata. Al que le gustan mucho las patatas y siempre se las quiere comer. Si entra el gusano de la patata en mi patatal, cuando vaya a pasar las patatas de la tierra, me las encontraré todas comidas por este gusano. Así que voy a poner veneno de nuevo en mi patata para que si se acerca algún gusano se muera y no las estropee. Y así lo hizo. Además, un día que estaba escuchando la radio, oyó que había llegado una plaga de hormigas a los huertos del sur de Alicante. Además, otra plaga de la mosca blanca a los huertos de él. Y una plaga de araña roja a Cozentayla. Qué miedo tenía solo de pensar que todos estos insectos podían invadir su huerto. Y así todas las semanas. Siempre estaba preocupada por algo. Y siempre terminaba poniendo venenos y más venenos. Y eso no le gustaba nada. No le gustaba tener el huerto lleno de veneno. Veneno en las hortalizas, veneno en las verduras, veneno en la tierra del huerto. Y los productos de la huerta que llevaba a casa para comer o al mercado para vender tenían muchas veces gotitas pequeñas de veneno. Eran unas gotitas muy pequeñas. Nadie se iba a morir de eso. Pero seguro que eso no era nada bueno para la salud de las personas. Así que, como no estaba nada contenta, un día decidió que tenía que buscar una solución. Y llamó a su amigo Cayetano, que también era un agricultor, para contarle todos los problemas que le habían surgido en su huerto. Y juntos empezaron a pensar cómo hacer un huerto sin venenos. Empezaron a leer muchos libros y a preguntar a otros agricultores más expertos hasta que al final tuvieron una gran idea. Harían un huerto ecológico. Nada de venenos, ni una gota. Pero, ¿cómo lo harían? Necesitaban eliminar a todos esos insectos malos que se querían comer todas las hortalizas. Como la araña roja. Y para ello deberían contar con la ayuda de todos los insectos buenos, a los que le gusta comerse insectos malos y así hacerlos desaparecer del huerto. Entonces su amigo le dijo, ¡Ya lo sé! Tengo un truco. Debes poner un estanque lleno de agua y plantas aromáticas a su alrededor. Así vendrán insectos buenos que querrán ir a comer el polen de las flores y a beber el agua del estanque. Y nos podrán ayudar a eliminar a los insectos malos. Y así lo hizo. Colocó las flores más aromáticas que encontró. El girasol. El girasol. La margarita. Delante del estanque de agua. La lavanda. Lavanda no, no. La lavanda. Fernando. Y de repente empezaron a venir familias de avispas en busca del polen de las flores. Y construyeron allí sus polmenas. Pero, ¿qué hay con los caracoles y las babosas? Pues tenemos varios trucos. Puedes poner trocitos de cáscara de huevo o bien un vaso de cerveza. Porque ninguna de estas dos cosas les gusta. Y así se irán corriendo. ¡Qué buena idea! ¿Y qué puedo hacer cuando vengan los pulgones y cochinillas y quieran estropear mis tomates? Pues para terminar con los pulgones y las cochinillas, puedes llevar a varias familias de mariquitas y ellas se encargarán de ellos. Porque les gusta comerse a todos los pulgones, cochinillas y a sus huevos. ¡Qué bien! ¡Me encantan las mariquitas! ¡Y son tan bonitas! Y por último, ¿qué puedo hacer con los usanos cuando quieran venirse a comer mis patatas? Pues para ellos también he encontrado otro truco. Ellos odian el olor a mostaza. Y hay una planta de mostaza, así que debes plantar dos o tres plantas de mostaza y así los mantendrás bien lejos de tus patas. ¡Me encantan todas las ideas que me estás dando! ¿Conoces más insectos buenos? ¡Claro! Por ejemplo, el cien pies al que degusta la humedad y vive debajo de las piedras. A él y a la araña de jardín. Les encanta comerse todos los insectos que encuentran en su camino. A la quisopa, en cambio, le gusta comerse a la mosca blanca. Y a la mejor de todas, es la mamma religiosa, a la que le encanta devorar a todos los insectos. ¡Vaya! No pensaba que crear un huerto ecológico iba a ser tan fácil. Yo que siempre estaba echando gotitas de veneno para matar a los bichos malos, pero es que últimamente ha habido tantas plagas que ya me preocupaba mucho tener que echar veneno tantas veces. Porque aunque sean pequeñas gotitas, esto no debe ser nada bueno para nuestro cuerpo. ¡Qué bien! Pues a partir de ahora tendré mi huerto ecológico. Entonces me quedo con mi estanque de agua, mis flores aromáticas y mis nuevos amigos, las arrispas, mariquitas y todos los trucos que me ha enseñado mi amigo. ¡Muchas gracias! Y fuera veneno, caracoles, babosas, orugas, pulgones, cochinillas, hormigas, mosca blanca, gusanas y arañas rojas. ¿Para qué vamos a usar agentes químicos y venenos para combatir las plagas de insectos y enfermedades de nuestro huerto si la naturaleza nos brinda los mejores remedios? Y colorín colorado... ¡El experimento se ha acabado! Si... este fueathurtido por el충 mas embarazada cuando haces tu así, excepto que el oxígeno nero es un edificio. Eres breeze. Gracias por ver el video.